Raúl Sánchez Matamoros, la mejor cumbia y salsa para ti Pele, 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 pele A la la Pele, 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 pele A la la En una rumba, todos los rumberos decían así De Trucorón, viene a Bacuá De Trucorón, viene a Bacuá Yamba, yampeque Cómo mueve la cintura mamá y ne Yamba, yampeque La negra baila mi yampeque al sonque Yamba, yampeque Llampeque mueve los pies Yamba, yampeque A la bella, a la bella, a la bella, wey Yamba, yampeque Negro y blanco se juntaron otra vez Yamba, yampeque Carabanza baila, pepe Yamba, yampeque Irrumba si es africana Yamba, yampeque Te lo repito otra vez Yamba, yampeque Si no me quiere, ¿pa' qué me llora? Yamba, yampeque Si yo me muero, está la sonora Yamba, yampeque Yamba, yampeque Que chévere Yamba, yampeque Tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanny, pequeño Yanny Yamba, yampeque Yamba, yampeque Yamba, yampeque A todos los rumberos les tiendo esta invitación Ahora, yampeque Rumbero bueno Ahora, yampeque Rumbero bueno Ahora, yampeque Suena mi tambor, suena mi bongo Y yampeque si tiene sabor Ahora, yampeque Rumbero bueno Ahora, yampeque Rumbero bueno Ahora, yampeque Rumbero bueno Ahora, yampeque Rumbero bueno Agora, yampeque Rumbero bueno Ahora, yampeque Rumbero bueno Ahora, yampeque Rumbero bueno Caliente, caliente Ahora es, ahora es, la gente rumbe, rumbe, ahora es, ahora es Rupero, bueno, bomba, y bongo, ritmo de llamba Cuando me toca mi tambor yo me lleno de emoción Rupero, bueno, bomba, y bongo, ritmo de llamba Y es que me sale del alma esta rica improvisación Rupero, bueno, bomba, y bongo, ritmo de llamba Nadie trate de apartarme del tambor Ya ve que mueve los pies